Que hay ediciones de juegos que solo las encuentras en Target, por ejemplo ese, Roasted Wood Series se llama. Un video de Tips and Travel Va a ser un video piratita, ¿eh? ¡Órale! Hoy es 26 de diciembre, se supone que hay ofertas. No creo que salgamos limpios. Todo lo de Christmas lo ponen en 50 off. Un cargador de pilas. Bien, ya agarramos otro hop. Ahí dice que cuesta 5 dólares y creo que todavía tiene descuento. Ya te vamos a ver. Ya agarramos carrito. Vamos a ver. Mira. Dos playeritas por 14. Todo esto también está de descuento. Todo esto está en 50 off. Son de sabanitas. Igual nos llevamos unas. Pero no se ven descuentas pasazos. Un bebé bocho. Este no es bebocho, es el nuevo. No sé cómo se llama. BB-9. Este es el BB-9. Y ese sí es el BB-8, el de abajo. Unos colches de Star Wars. Vamos a ver qué más nos encontramos. A ver, chacharitas de las que nos gusta ver para el carro. Accesores para el carro. Este. 34. Trae cargador incluido. La pura base 24. Pues yo no veo ofertas, eh. No sé, no sé. Pero en verdad, este puede ser. ¿No? Para el Pollux. Pero. 19. Y una de Amazon en 300 pesos. Muy similar a esta. Este Amazon llegó a quitarnos la ilusión de todo esto. Porque ya ahora por Amazon. Encuentras cosas muy interesantes. Vamos a ver las cámaras y electrónicos. Esas son cámaras. Esta Andréa no compró en México en 3,800. 199. Pues no. Creo que. Por ejemplo, aquí está. Ay, ay. La Hero 6. 4,99. Es lo mismo que costaba en Fry's. Esa está de oferta. Las Sessions que no nos gusta. Esa también. La Hero 5. Por la que buscamos es la Hero 6. Para el estabilizador. Ok. Cámaras. Cámaras. Canon de 5,600. Son 800 dólares. De este lado son routers. Otras cámaras. Otras cámaras más pequeñitas. Tripiés y accesorios. La Insta de Fuji Mini. En 70 dólares. La parte que es muy similar creo a los precios. Vamos a ver de este lado. Una Samsung de 55 pulgadas en 800 dólares. Aquí está de 55 de oferta en 3,79. Roku. Es marca Roku. No sabía que Roku ya se te les hizo juegos. A ver. Aquí luego hay cosas interesantillas. Nada, nada, nada. GPS. 120 dólares en GPS. Un DVD portátil. 100 dólares. Aquí vienen juegos. No los conozco. Pero van en 15 dólares. Skylander se llama. No sé. Si alguien los conoce comentan. Los famosísimos Amiibos. 9 dólares. ¿Qué más? A ver. ¿De qué lado vamos a ver qué es? ¿Qué nos estamos perdiendo? Ese es el ring. Ya lo habíamos visto. Ok. Este lado. Unas tablets. Accesorios. Estuches para teléfonos. 39. Pero esto me imagino que ha de ser que lo protege contra hasta para robo. DVDs. Blu-rays. Esta tienda nos gusta mucho porque, no sé, es muy como, como agradable, está tranquilo. Hay de todo, literal. Aquí tenemos, por ejemplo, cafeteras. O la famosa KitchenAid. La KitchenAid en 350 dólares. Esas siempre son caras. A ver si está una que buscábamos también. La Thermomix. Thermomix. Y a ver si está aquí también la rumba. Ok. Ahí están las respiradoras. Pero no. La que buscamos. Aquí hay unas. Vamos a verlas. 2.99. 3.99. Pero. No está la que nos recomendaron. Que es rumba. Aquí tenemos sartenes. Hay de todo, de todo, de todo en esta tienda. Incluso en esta que estamos. Se llama Super Target. Las que se llaman Super Target. Es que también venden comida. En las Target normales. No venden comida. En este caso venden refrescos y así. Pero cuando es un Super Target. Venden hasta verduras. Venden todo. Todo, todo, todo. Como un Walmart. Prácticamente es como un Walmart. Pero más chévere. Miren quién viene ahí. Ahí enfrente. ¿Quién viene? La Maris. Ya está. Le debe traer el carrito lleno. Vamos a ver qué nos cuenta la Maris. Estamos haciendo el video. ¿Qué nos puede contar? A ver, déjame una reseña rápida. Está bastante triste. Está muy triste, dice Maris. Sí, yo lo siento triste. Sí, yo también. Hay muchas cosas. Ya muy escogido, muy escogido. Cabe recalcar que hoy es 26 de diciembre del 2017. El 25 no abre. Entonces, después de 24, este es el día que toda la gente viene a comprar. Es lo único que no hemos encontrado. Muchas cosas. No hay nada más. Lo demás está como en el precio. Y ya lo que es de clearance está demasiado escogido. Ya es lo último. Y lo de clearance son cosas de Christmas. Pues poquitas. Sí, pero no veo nada más. Lo que pusieron en clearance es como lo de Navidad que ya, adiós. Ya fue. Sí, pues vamos a terminar de buscar, pero creo que este año no está tan bueno el Target. Sí, nos está quedando de ver Target. Pero en general la tienda. Eh, no me gusta. Es una de nuestras tiendas favoritas. Hay de todo. Para venir a hacer un Windows Shopping está muy agradable. Y ahora no lo hicimos, pero en la entrada tú puedes comprar tus palomitas, tu refresco. Acá hay un Starbucks también. Puedes estar con tus palomitas y cafecito y estar ahí babeando todo lo que encuentras. Pero bueno, vamos a ver si acaso nos encontramos algo y sigo dando el tour. Continuamos ahora de este lado. Vamos llegando maletas. A ver, vamos a ver aquí luego hay cosas de viaje. Esta maleta está como interesantona. Un backpack. Algunas chacharitas para viaje. Adaptadores para contactos de todo el mundo. Es como esta. Nosotros tenemos una así. Y nos ha funcionado muy bien. Más bien es como esta que tenemos, un cubito. Más o menos. Y muy práctico. Muy, muy práctico. ¿Qué más? Candados. Algunos backpack. Compré una maleta. Una maleta esta. 70 dólares. Es como la clásica carrion. Pero pues igual no. No, no. No le veo la oferta. Claro que no todo es oferta. No, no es un niño. Una Jansport edición Calacas de México. Esta Jansport cuesta. Y está en clearance. 25. 25 dólares. Ok. Vamos a ver qué más vamos por aquí. Más juguetes. Juguetes para niños. Para peques. De este lado. Ahí está vemos algo. Nos paramos a ver algo de juguetes. Un pasillo que se vea prometedor. A ver este. Los clásicos Legos. Vamos a ver cuánto cuesta un Lego de este lado. Ok. Este set. 40 dólares. Este set. 19. Este 53 de Batman. Este set. 3 en 1. 70 bolas. Juegos de mesa. Vamos a esperar. Alguien me había dicho que. Cube. Alguien me había dicho que incluso. Ah, miren. El juego de Bob Ross. No es tan interesante este. No había visto que había el juego de Bob Ross. Alguien me había comentado que en Target. Y bueno, creo que estamos confirmando algo que les iba a platicar ahorita. Y justo lo estoy viendo. Que hay ediciones de juegos que solo las encuentras en Target. Por ejemplo es. Roasted Wood Series se llama. Only in Target. O sea, esto no lo encuentras en ninguna otra tienda más que aquí. Y en el caso específico es de Hasbro. Hasbro hizo un Monopoly. Hecho de madera. La verdad está bien padre. A quien le gustan este tipo de juegos. Esto puede ser muy, muy bueno. Y es una serie que sacaron en Target. Y es lo que me habían comentado. Que hay ciertas marcas de juguetes. Que sacan versiones que solo las encuentras aquí en Target. Ahí está. El dato. El dato curioso o el tip del video. Ok, vamos a seguir viendo. Yo ando buscando un carrito de control remoto. Pero están muy grandes esos. Una pistola Nerf. Vamos a ver si vemos un carrito más. Más peque peque. Y seguimos. Y eso fue el área de juguetes. Vamos a terminar de dar el tour. Pues básicamente es como un Walmart. En bonito. Esta tienda. Y más esta que es Super Target. De aquel lado está la comida. Hay mucha ropa. Aquí también llega a haber. Buenas ofertas de ropa. Hay cosas. Dos, tres interesantonas. Miren. Esto es un área de clearance. Todo esto está a mitad de precio. Pero es para Christmas. Para todo lo de Navidad. Todo esto es lo que pueden de super oferta. Ya. Adiós. Que se acabe. Vámonos. Hasta el siguiente año. A ver. Vamos a buscar unos foquitos de leds. Para el año que entra. Vamos a ver cuánto cuestan. Producto número A2. Este es el A2. Ok. Esta mitad de precio. 12. 6 dólares. Vamos a llevar una. Pues ya encontramos unas lucecitas. Estas. Con este diseñito. Están. Están monas. Están en. Esto a la mitad de precio. Quiere decir que cuestan 6 dólares. 120 pesitos. Y son Philips. Se supone que son buenas. Ok. Vamos a ver aquí. Todo esto está de 50. Todo esto está de 50. Así es que. Ah. Mis Trump Troper. 4 dólares. Y me lo llevo. Las ofertas. Esferas. Ah. Vamos a ver qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Puede haber aquí. Todo esto está de 50. Todo esto está de 50 por ciento. Ah. 49. Sí. Claro. Y ya estamos en la parte de comida. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué comen estos muchachos. De por estas latitudes. Yogurt. 1.25. Vamos viendo. Lo que nos llama la atención. Un yogur con Oreo. Un 2.50. Este paquetito. Con 4. Si no les gustan los Oreo. Los tenemos con M&M's. No sé qué es esto. Como jugos. Sí. Jugos. Jugos esos de bolsita. En este lado. Queso. 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 Quesos. 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 A ver si hay del abuelo. Yo compro queso del abuelo. Pero no. Aquí no va a haber queso del abuelo. No. No. Esto me imagino que es para hacer galletas. Estas. Sí los he llegado a hacer. Y quedan ricos. Están buenos. Tú dales 2 dólares. 2 dólares. Esa que agarré. Mantequilla. Hartas mantequillas. Y todo esto va a quedar a leche. 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 Y. Jugos. 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 Y. Mantequilla. Queso. Filadelfia. Comida empacada. Aquí son helados. Pives. En este lado tenemos. Cocina. Pre. Pre. Hecha. Aquí está. El Ben & Jerry's. Que compramos allá. 110 pesos. Que lo cuesta. Aquí vale. 4.39. Como 90 pesos. No. No es. Muy. Muy similar. Son. Un poco más barato. Pero aparte más tax. O sea que. Ya casi. Gatorade. Vinito. Los vinos. Chevecha. 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 Vamos a ver cuánto cuesta. Las chevechas. Acá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde están las chelas? Aquí están las chelas. Por ejemplo. Una grabadora. De Budweiser. Alguien me dijo que así le llaman a estos. Esta es grabadora. Y las grandotas. Esta es televisión. Algo así. Así les dicen. Tráete una grabadora de Budweiser. Son 12 latas por. 17 dólares. 12. 12. 2X. 15 dólares. 12. Tecates. 12 dólares. A un dólar. A un dólar. La chevecha. Heineken. Hay bastantes. Bastantes marcas. Muchas marcas que no conozco. Hay de tocho a morocho. Y vinos. Vinos tenemos desde 12 dólares. 8 dólares. 15. Y de ahí para arriba. Los famosísimos. Quirandelis. 4.50. Este paquetito. Aquí tenemos refrescos. Cocas que no saben a coca. Ya probamos las cocas de aquí. Y. No saben a nada. Esta a mi me gusta. La vainilla. Y la cherry. Ni se diga. 7-Up cherry. También es muy bueno. Mountain Dew. A mi me gusta. Mountain Dew. Cafecitos Starbucks. Miren. Esta no lo he visto por allá. Coca and Honey. Café. 3 dólares ese. Vamos a pasar. Y ando atropiando aquí a la hora. Dunkin Donuts. Dulces. 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 Los famosísimos. Holy Ranchers. 2.59. Esta bolsita. No se que es esto. Crunchy. Quien sabe que sea. Y esta vale. 9 dólares. La bolsita esta. Cacahuates. Aquí están los cacahuates. 5.69. Aquí están los cacahuates. En la oferta del guinandeli. Son dos por ocho. Dos por ocho. Dos por ocho. No se que sean. Un sabor. Un sabor. Un sabor. Un sabor. Pues ya. Prácticamente esto es el target. A ver. Vamos a ver si encontramos algo que me gusta comprar aquí. Que son los champusitos. Son. A ver. A ver. A ver. Antes de que pasamos eso. Ok. Luego cafés de saborcitos. Ah. Mira. Vamos a ver. Esto llevamos un cafecito de sabor. Es que esos son para. Cafetera. Yo ya. Ya no tengo cafetera. Necesitamos que sea soluble. Algo así soluble. Que se vea. Rico. Sabroso. Bueno. Esto le preguntamos a Maris. Que nos ayude a escoger un café. Ok. Es la que le gustan los saborcitos. Ok. Cereales. 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 Mucho harto cereal. Leche de almendra. Leche de coco. Lo típico de un súper. Todo esto es típico. Típico de un súper. Carne. Panadería. Y. Estamos llegando al final. Ah. Y vamos a buscar los. Champusitos. Que no los veo. Me gusta comprarlos. Porque eso nos puede subir al avión. Para viajes. Para. Guardarlos. Muy prácticos. Y cuestaban como un dólar. Y eran. Bueno. Y un dólar ya son veinte pesos. Antes el dólar estaba trece. Creo que la última vez que los compré. Estaba trece pesos el dólar. No. Ahorita ya son veinte pesos. Y aquí están. Si los encontramos. Vamos a ver. Exactamente lo que necesito. Me han venido todo el paquete. Este vale seis dólares. Ya con su bolsita. Pero. Básicamente el que yo quiero. Me necesita un dólar. Lo voy a llevar. Tres de estos. Porque estos si los uso. Y. No hay mus. Oh. No hay mus. A mí me gustan mus. Y no lo veo. Chihuahua. Dejo aquí su pantalón. Ahí ponemos. Pues no. Solo nos vamos a llevar a este. Porque no hay. Mus de chocolate. Párate. Chín. Ni modo. Bueno. Con esta fatídica. Nos despedimos. Yo buscaba. Lo que buscaba. No lo he encontrado. La verdad. Me quedó mal el tarjet. Así es que. Todo mal. Dios. Y ahora sí. Conclusiones del video. Pues no encontramos exactamente lo que queríamos. Es 26. Me meto todo el clearance. Este. Qué más. Qué más. Qué más. Qué más podemos decir de este. De este target. Pues. Hoy sí nos quedó un poco mal. Yo buscaba unas playeritas que yo compro aquí. Marca Mocimo. Ya no maneja marca Mocimo. No las vi. Y mira que las busqué. Encontré otra marca. Por eso llevo una para probar. La verdad es que. Era una de las cosas que yo quería comprar aquí. Soltina de mis playeras. Y pues no. No se pudo. Ofertas no vimos nada. Cámaras no vimos nada. Cables no vimos nada. Un cargador USB. Y eso fue todo. En general. La tienda sigue siendo muy agradable. Pero. En específico esta. No me convenció. Lo sentí como muy grande. Muy desparramado todo. Y no sé. También yo no tiene que ver que es súper target. Que tiene comida. Entonces. Otros que hemos ido. Es más como departamental. Es más como un. Tipo Liverpool. Que no hay comida. Y pues ya. Esa es la conclusión. Adiós. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.